Hola niños, hola niñas, hoy os quiero presentar este set que viene en una cestita a ver si adivináis que es, es una monada, super chulo, es muy entretenido y os va a gustar un montón a ver, a ver... pues si amiguitos, es un set para tomar el té ahí se ve la tetera, bueno, té o el café las cuatro tazas, los voy a ir sacando esta sería la jarrita para tomar vuestro té o vuestro café estas serían las cuatro tazas, ¿veis? que bonitas ¿qué tendríamos? dos tres y cuatro ahora en la parte de abajo tenemos cuatro cucharitas para remover nuestro té con nuestra leche, nuestro azúcar son super graciosas son rojas todo a juego aquí tenemos más cositas aquí tenemos unos platos para ponerlos debajo de nuestras tazas en concreto en concreto hay cuatro platos para nuestras cuatro tazas a ver, ahora sigo sacando los platos que tengo que sacar primero la jarrita que si no, no salen esa sería la jarrita de la leche esto sería el azucarero con su tapita y todo a ver a ver ahí y ahora vamos a sacar los platos que no he podido sacar antes para que ya lo veáis todo junto pues las dos tazas que quedan sin su plato las ponemos por aquí y aquí están cuatro tazas con su jarra de leche su tetera y su azucarero con sus cuatro cucharitas mmm que rico solo faltan unas galletas, ¿verdad? echamos nuestro café o nuestro té echamos nuestra leche echamos nuestro azúcar removemos bien y ya podemos disfrutar de una merienda súper rica mmm así que amigos espero que os haya gustado este set de té que es muy chulo es muy bonito y hasta mañana hasta nuestro próximo vídeo un saludo hasta luego